El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Impunidad para el asesino Impunidad para el asesino Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía El violador eres tú El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Impunidad para el asesino Impunidad para el asesino Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú Gracias por ver el video.